¿A ti te importa? ¿Te acuerdas que te lo dices? ¿A ti te importa que te grabe la voz? Vale. Pues... ¿Esto está grabando ya? Pues nada, buenas tardes, gracias por venir a todos y todas a la segunda parte de la jornada por la memoria histórica y demás. Ahora, esta mañana hemos tenido el homenaje y ahora la segunda parte, pues el tema de la charla sobre el periodo... ...el anarquismo durante el periodo franquista. Nada, pues que está la distri de lo de la Gato y luego también la distri de Juli por ahí, pues si luego queréis acercaros a mirar cosillas y nada, pues... ...perdón por la espera y nada. Buenas, hoy se me acaba el bono de charlas que me había sacado del ayuntamiento, así que... ¿Cómo está, tío? Pues nada, la charla de hoy es un pequeño recorrido histórico de la lucha anarquista durante el franquismo. Y es ahí una pequeña aproximación, va a ser una cosa breve. Luego, quien tenga más interés en profundizar más, en más detalles, pues hay bastantes libros, sobre todo son bastante interesantes los de Antonio Tellez... ...que habla sobre el maquis o los de Alverón y Gransá, que hablan sobre el primero de mayo, el grupo primero de mayo, ese periodo. También Tomás Ibáñez, bueno, luego quien esté interesado, podemos comentar algunos libros donde se encontrará más detallado este periodo. Entonces, yo me voy a limitar a hacer una breve pincelada general. La lucha del anarquismo contra el franquismo no empieza inmediatamente después de la guerra, como alguien podía suponer. Que dices, bueno, pues si la guerra acaba en el 39, pues no, la cuestión es que no. Y esto es así porque para el año 39, la inmensa mayoría de los anarquistas, quien no está muerto, está en la cárcel y quien no en el exilio. Entonces, hay que empezar a esperar al año 1942 a que los primeros anarquistas salgan de la cárcel y van saliendo de las cárceles porque se les van conmutando las penas. Esto es, al principio del franquismo, en el año 39 empieza a condenar a muerte a todo Dios. Y hace una serie, digamos, como de jerarquía de gente a condenar de manera más dura y menos. Y hace una jerarquía en función, una clasificación en función del tipo de organizaciones. Y, por regla general, a los anarquistas están en el podio, ahí bien situados, medalla de oro. Pero, claro, ocurre que entre el 39 y el 42 es tanta la gente que hay que matar y tanta la gente encarcelada que quieras que no, en la cárcel, tiene que tener un mínimo de mantenimiento. Y tanta la gente a la que su familia o no tiene o no la puede mantener llevándole la comida que llega un momento en que las prisiones franquistas y todo el sistema punitivo franquista se satura. Aparte de que, como la inmensa mayoría de la gente que está encarcelada son hombres, hace falta mano de obra después de la guerra para reconstruir el Estado español. Con lo cual, quieran o no quieran, el régimen se ve forzado a ir soltando gente. Entonces, claro, dentro de esta gente había también una catalogación de gente que no se salvó ni por esas y que fue fusilada de los primeros y de gente que, aunque estaba condenada a muerte, pues, pasado el tiempo, se les va conmutando la pena y van saliendo. Entre toda esta gente, una joven generación que, cuando ha estallado la guerra civil o la revolución, tendrían entre los 16 y los 20 años, como no ocupan puestos de relevancia en ninguna de las organizaciones anarquistas, pues, se les conmuta la pena, además, porque es gente joven que todavía puede aguantar las duras condiciones del trabajo durante el franquismo. Es en esta época donde personas como un tal Kiko Sabaté, un tal José Luis Facerías, un tal Masana, un tal Ramón Vila Capdevila, etcétera, etcétera, que en esta época es gente joven que tiene veintimuchos, treinta y pocos, incluso veintitantos, empiezan a salir de la cárcel. Claro, la inmensa mayoría de las organizaciones anarquistas están desarticuladas. Entonces, lo que sucede es que se van constituyendo fuera del país. Fuera, pero también con muchísimos problemas, porque la inmensa mayoría de los exiliados de después de la guerra acabarán o bien en Francia o bien en México. También muchos en la Unión Soviética, pero, como se empezaba a conocer el papel del estalinismo y lo que les esperaba a los anarquistas, si iban para allá y no se adherían al régimen soviético, pues no fue el destino predilecto de los anarquistas, que se iban a Francia o a México. Claro, ¿qué ocurre? Que en Francia, al poco tiempo de haber terminado la guerra civil, estalla la guerra mundial. Francia queda dividida en dos. Una parte invadida por los nazis y otra parte en guerra contra los nazis. Con lo cual, las organizaciones anarquistas que están en el exterior no se pueden empezar a reconstituir hasta el 45 en adelante. Por eso, la lucha antifranquista empieza, para todo el mundo en general, pero para los anarquistas en particular, empiezan en el 42 a sentar las bases, crear las redes, intentar reconstituir las organizaciones en el interior. Pero la lucha empezará, lo que viene a ser la lucha armada contra el franquismo, empezará en el 45, porque es cuando han podido organizarse. Claro, cuando los nazis entran en Francia, a todo español que pillan, que detienen, tanto de la resistencia francesa como que estuvieran en la calle tan tranquilamente, haciendo su vida normal, todo español es remitida a su ficha, al franquismo, y las autoridades franquistas, a la inmensa mayoría de los anarquistas españoles que han capturado el régimen pronazi de Vichy, pues les dicen que se les pasen por la piedra. Con lo cual, después del 45 es como si volviera a haber que empezar otra vez, ya no solo de cero, sino de menos uno, por todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, en esta época, lo que sucede es que en el año 42 se empiezan a reconstituir esta serie de redes por miembros de muchos sindicatos de CNT, mucha gente de la FAI, que también está desarticulada, pero que ya son personas mayores, y mucha gente de lo que han sido las juventudes libertarias, que es la única gente mínimamente un poco joven que podría estar dando guerra, plantando batalla en las calles y en las guerrillas. Ocurre que al principio, entre el 42 y el 45, se va asentando esta red, pero no hay ninguna acción de gran envergadura, porque todo el exilio republicano y los anarquistas tienen esperanza de que, como Franco está ayudando al régimen nazi, en la medida de sus posibilidades, ha enviado la división azul, tanto terrestre como aérea, participa en la guerra contra los soviéticos en Rusia, entonces consideran que, si los aliados ganan la guerra, es posible que, como cae el régimen de Hitler, puedan entrar invadiendo España y se pueda volver a restituir, si no la república, al menos la democracia. Y pasa lo que tenía que pasar, que a partir del 43 el apoyo de Franco no es explícito hacia los nazis, porque los nazis están empezando a perder la Segunda Guerra Mundial, y a partir del 45 Franco, lo mismo que se daba la mano con Hitler años antes, se la da con los americanos. A Franco se le perdonan todos los crímenes porque es el acicate anticomunista que Estados Unidos necesita en Europa, con lo cual no hubo ni por asomo invasión aliada ni nada que se le pareciera. De hecho, España no entra en el plan Marshall, que es un plan por el cual Estados Unidos inyecta de dinero a los países europeos para reconstruir Europa después de la guerra, es decir, traducido, interferir en sus economías para controlar la política de estos países, pero España no entra en el plan Marshall, pero se hace una especie de anexo, un plan B del plan Marshall, que recibe otra denominación, y a España se le inyecta un montón de dinero para reconstituirla, a España y a Yugoslavia, pese a que era un país comunista. Pues la cuestión es que es en el año ya 45 cuando empiezan las primeras acciones, son de esta gente cuando empiezan a ver que los aliados no van a llegar, no va a haber ninguna invasión, que empiezan a realizar una serie de incursiones. Al principio, por la general, lo que sucede es que llegan una serie de guerrilleros, porque los conocidos como maquis ellos mismos toman ese término como despectivo, a ellos, la mayoría de ellos cuando dan las charlas, escriben los libros, les gusta que se les llame guerrilleros, pues generalmente esa gente viene de Francia y lo que hace es apoyarse en redes logísticas de apoyo que tienen de anarquistas españoles que se han quedado aquí, que acaban de salir de la cárcel y que muchas veces tienen algún trabajo y pueden ir reconstituyendo poco a poco las organizaciones. Es cuando, en esta época, se conforma la guerrilla, una idea que, en el caso de los anarquistas, va a ser una guerrilla urbana, fundamentalmente, también la guerra rural, y que se va a asentar, sobre todo, en la ciudad de Barcelona. Pero toda esta gente vendrá de Francia. La idea es, poco a poco, ir acumulando fuerzas para una gran invasión, una gran invasión de España. Esta invasión se realizará en el año 48 por el Valle de Arán, en el norte de Cataluña, entre Cataluña y lo que hoy en día es Andorra. La promueve el Partido Comunista, los anarquistas se apuntan, la UGT se apuntan, pero esa invasión es un desastre. Y nada más llegar a pasar la frontera española, los Pirineos, los servicios secretos franceses, de un gobierno socialista, por cierto, avisaron a las autoridades franquistas, el jefe del Estado era de gol, pero el gobierno era un gobierno de coalición, encabezado por los socialistas, avisan, dan el toque, entonces la Guardia Civil les está esperando una emboscada, y en la primera escaramuza mueren más de 60 guerrilleros de los mil que iban. Claro, 60 sobre mil, parece ser que no son muchos, pero en un primer combate morir 60, y que ya la Guardia Civil y el Ejército Español sepan que tú vienes, pues les hizo cambiar de idea. En ese momento, el Partido Comunista considera que es un desastre la invasión del Valle de Arán y decide acabar con la lucha armada en España. ¿Qué había pasado entre el 45 y el 48? Que todo estaba destinado a preparar esa invasión, con lo cual durante estos tres años, una vez que se han puesto en marcha las redes que durante los tres años anteriores han intentado conformar, se harán una serie de sabotajes estratégicos a las vías férreas, a las vías de comunicación, a telégrafos, teléfonos, etc., para que la Guardia Civil y el Ejército no puedan tener una comunicación óptima y no puedan desplegar sus fuerzas rápidamente, y sí, los guerrilleros que entran por el Valle de Arán puedan invadir España. Lo que ellos intentan hacer es una especie de llamado de atención, tratar de conquistar el norte de Aragón y de Cataluña, y esta invasión no es una invasión militar al uso con el fin de acabar con el franquismo, sino que es meter una inyección de miles de guerrilleros que se dispersen por todas las zonas de España, tratar de conseguir una zona arrebatada al franquismo, en la cual proclamar la República y buscar la ayuda internacional, con el asunto de que Franco ha luchado con Hitler y de que no se respetan los derechos humanos en las cárceles franquistas, etc., etc. Derechos humanos que se firman justamente en este momento, que es cuando además se está constituyendo la ONU y los acuerdos de Bretton Woods, por los cuales se forma también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y lo que se llamaba en su momento el GAP, que hoy en día es la Organización Mundial del Comercio. Todo esto se está haciendo ahora, sino desde la Segunda Guerra Mundial. Pero el desastre del Valdarán lleva a los comunistas a decir, bueno, ya está, se acabó la tontería, nos dedicamos a vivir comiendo jamón en el exilio, a llevarnos bien con el Gobierno francés y a tratar de presionar a las autoridades de distintos países del mundo para que diplomáticamente condenen el franquismo. Y en el interior intentamos realizar alguna serie de agitaciones para realizar alguna serie de huelgas. Esto también lo harán los anarquistas. Pero los anarquistas, las organizaciones anarquistas no van a renunciar a la lucha armada. Entonces, lo que van a hacer es, bueno, mientras los comunistas hacen esto, que nosotros también lo vamos a hacer, porque también hubo muchos anarquistas pactando incluso con los monárquicos en el exilio, nosotros lo que vamos a hacer es una labor de hostigamiento al régimen franquista, constantemente, para que al régimen franquista le cueste muy caro, para que gaste mucho dinero en policía, en ejército, en vías de comunicación. Entonces, la idea general, que no siempre se podrá desarrollar, al principio es que Franco hace un pantano, se lo volamos. Que Franco inaugura una línea férrea nueva para comunicar grandes ciudades, se la volamos. Incluso con el tiempo, se empieza a pensar en una idea, fijamente, que es asesinar a Franco. Entonces, se va sucediendo, en esta cuestión del maquis, de la guerrilla urbana, una serie de acciones con objetivos bastante importantes. Al mismo tiempo, va acompañado con acciones propagandísticas. Es muy mítica y conocida, igual la habéis visto en algún libro, la imagen de Kiko Sabaté subido en una azotea con un mortero lanzapanfletos. Lógicamente, no se podía, en aquella época, salir a la calle tan tranquilamente a repartirte unas octavillas, porque a día de hoy te puede untar el morro un nazi o un madero, o te pueden poner una multa, pero en aquel momento te podían condenar a muerte. Entonces, pues la gente se las ingeniaba. Entonces, una de las formas que tenían era, con morteros, lanzar panfletos desde las azoteas de la ciudad, sobre todo Barcelona, que todas las azoteas se pueden salir al exterior, y como las casas son bajas y están muy cerca, se puede escapar de azotea en azotea. Otra de las tácticas que utilizaban era mojar el anverso de los panfletos, y por las noches entrar en las instalaciones de las empresas de autobuses, fijarlo en el techo y desaparecer. Con el tiempo, por la circulación del autobús, cuando se ponía en marcha, el panfleto se iba secando y, en lugar de caer en mazacote, iban saliendo por el viento de uno en uno. Entonces, llovían panfletos y no había nadie a repartirlos, sujeto a ser detenido y condenado a muerte. Esto se va a llevar así hasta empezados los años 50. Hay que destacar, por ejemplo, que desde todos los años 40 y hasta el año 53, desde el año 39 hasta el año 53, las leyes que rigen en España son leyes de guerra. Por lo tanto, no hay ningún tipo de derecho de nada. Durante el franquismo había derechos, que se llamaron una carta de derechos, en las que Franco trataba de maquillar su dictadura para quedar bien con los países occidentales, para tratar de entrar en lo que ya era la Unión Europea, que lo estaban forjando en aquel momento, en los años 50, para tratar de entrar en la OTAN, que lo habían creado después de la Guerra Mundial para hacer frente al bloque soviético, que tendría su palco de Varsovia. Entonces, Franco quería entrar. Pero bueno, estas cosas de tiquismiquis de la democracia que se te ponen, que no pueden entrar países que no tengan regímenes democráticos, que no pueden entrar países que tengan pena de muerte. Sin embargo, al final siempre habían puertas traseras para que esos países pudieran entrar. Entonces, Franco se está intentando congraciar con esta gente con este tipo de cosas. Pero hasta el 53, aquí rigen leyes de guerra. A partir del 53, el foro de los españoles, que da una serie de derechos. En estos momentos, sobre todo desde el año 44-45, las organizaciones anarquistas funcionan con comités que están en la clandestinidad y es una estructura, pese a los principios anarquistas, que tiene unos claros tintes jerárquicos, por la sencilla razón de que tú en aquel momento, si tienes 5.000 afiliados, no los puedes meter a los 5.000 en un pabellón y hacer un congreso, pues porque te van a pillar y les van a detener a todos. Entonces, muchas veces los comités obraban, había congresos anarquistas que se celebraban en Francia y las aplicaciones, las resoluciones de esos congresos las aplicaban los comités con bastante mangancha. Una de esas resoluciones, uno de esos congresos, había aprobado la lucha armada dentro de España y hostigar al régimen franquista. Van cayendo esos comités uno tras otro hasta bien entrados los años 50. De tal manera que en 10 años caen un montón de comités de la Juventud Libertaria, de la FAI y de la CNT. Esto es una sangría, mucha gente que viene de fuera es detenida y es ejecutada y nos encontramos que para los años 50, el 53 y el 54, apenas quedan militantes anarquistas de toda esa generación de después de la guerra o de finales de la guerra, porque están todos en la cárcel o muertos. Con lo cual ven que las organizaciones anarquistas están teniendo nuevamente una sangría proporcionalmente igual de grande que en la guerra. Entonces viene un paréntesis, un vacío. En este momento, tanto la CNT como la FAI en el año 53 renuncian a la lucha armada. Intentan agitar huelgas dentro de España y tratar de llevar a cabo la vía diplomática. Ahí es cuando el anarquismo en el exterior se burocratiza, se esclerotiza y acaba siendo una serie de organizaciones que están dirigidas por una serie de viejos que cobran por dirigir esas organizaciones y que tienen sus liturgias, sus asambleas, etcétera, etcétera. La lucha verdadera prácticamente está en el interior. Por supuesto, mucha base de la militancia del exterior de Francia apoya con sus cuotas, con armas que tenía de cuando la guerra que se pudo llevar consigo para dárselas a los jóvenes luchadores, etcétera, etcétera. Y empieza toda una generación de jóvenes libertarios anarquistas que no han nacido cuando la guerra civil o que eran muy pequeñitos y que van a empezar a criarse en Francia a perder los años 50 hijos de anarquistas o de exiliados republicanos españoles. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que estas organizaciones han decretado el fin de la lucha armada, quedan, hoy en día suena muy mal decirlo, pero lo que anteriormente se llamaban los logos solitarios. Entonces, significa que Facerías tiene un grupo, son seis o siete, por su cuenta de riesgo, sin el apoyo oficial de ninguna organización, hace incursiones a España para seguir dándole caña al régimen franquista. El apoyo de muchos militantes anarquistas a título particular, uno que le da dinero, otro que le ofrece su casa, otro que le ofrece una pistola, otro que le ofrece un coche, otra que le ofrece hacerse de correo, otra que le ayuda a llevar las armas o las bombas a no sé dónde, y ellos aquí operan. La inmensa mayoría de estos actos van a ser estos actos de sabotaje, de hostigamiento. A Franco se le ve difícil llegar a matarlo. Hay un par de intentos de atentar contra Franco, pero hay muchos intentos planificados que no llegan a cuajar y un par que parece que sí, pero que al final es que no. Hasta que se atraviesa, para lo que es el anarquismo, el gran desierto de los años 50, llegamos al año 57. En el año 57 se empiezan a organizar una serie de campamentos anarquistas internacionales por varios países de Europa, como por ejemplo Francia, como por ejemplo Inglaterra. Y mucha gente del exilio, sobre todo jóvenes, que ya tienen los más jóvenes de todos, 17, 18 años, que son los que han nacido en el 39 después de la guerra, pero otros muchachos que igual han nacido cuando la guerra, muchachos y muchachas que tendrán 21, pues 22 años, ya toman conciencia de lo importante que es, porque lo importante que ha sido para su vida y para sus mayores, luchar contra el franquismo y derribarlo. En aquella época los denominados comités de la CNT están más preocupados en hacer política que en otra cosa. Pero en el año 57, Facería, Sabaté, Ramón Vila, Masana, toda esta gente encuentra que este grupo de muchachos y muchachas puede nutrir sus grupos de acción o por lo menos ayudarle. Y es importante porque a partir de esta época el maquis ver desapareciendo, la guerrilla urbana anarquista ver desapareciendo porque va a ser aniquilada físicamente por el franquismo, pero se van a empezar a desarrollar otra serie de grupos que van a estar muy activos en los años 60. En el año 57 también es una fecha muy importante porque Josep Lluís Facerías es acribillado a balazos en Barcelona. Facerías tenía una historia, como la mayoría de esta gente, de novela de aventuras. Él había nacido en los años 20, había sido expropiador, era prácticamente un crío cuando estalla la guerra, había estado en la columna a guiluchos de la FAI, de las Juventus Libertarias, se había exiliado, había estado preso en Francia, había viajado por toda Italia, había contactado con grupos de exiliados y había constituido grupos de Juventus Libertarias y otros grupos anarquistas por Italia y por Francia. Y él seguía con la idea fija de luchar dentro de España y de combatir al franquismo por las armas. Bueno, caen en una emboscada y es acribillado. Entonces, esto, digamos, como que enardece un poco el sentimiento de renovar la guerrilla por parte de los anarquistas, porque uno de los grandes iconos, Facerías, ha sido asesinado. Por esta época también, de los años 50, principios de los 50, pero también había ocurrido en los años 40, está el gravísimo peligro de la infiltración. Hay un montón de anarquistas que ven que el sueño fue muy bonito, pero que fueron derrotados por el franquismo, empiezan a caer en un pesimismo diciendo que no valen de nada todas estas cosas, porque al final el Estado siempre vence, habían estado incluso colaborando con el Partido Comunista, pero llega un momento, por el rollo de la vía diplomática, para tratar de acabar con el franquismo, pero llega un momento que ya les da exactamente igual lo que quieren es vivir dentro de un país donde las condiciones económicas son durísimas y el día a día llegar y mantener una familia, pues es toda una proeza. Entonces, aquí llega la policía franquista, los servicios secretos, ofreciendo los maletines de por qué no me dices esto, por qué no me dices lo otro, y estas abandijas encantadas, pues colaboran. No dejan la militancia, que eso es lo peor de todo, sino que siguen militando, pasando información a la policía. Esto hará que caigan uno tras otro distintos comités y distintos guerrilleros. Hasta que llegamos a 1960, y en 1960 tiene lugar otro hito. El último grupo, la última partida guerrillera de anarquistas, cae por las balas del Somatén y de la Guardia Civil, va a ser el grupo de Kiko Sabatí. Lo van a matar en San Celoni, que es un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros de Barcelona. Él ya había herido de un combate anterior, claro, en esta época tenían que atravesar los Pirineos andando. Si les pillaba la Guardia Civil, tenían que entablar combate con ellos o huir. Tenían que tener bases en el campo, pero fundamentalmente sus bases de actuación era la ciudad. Pues ya han tenido una serie de combates mientras intentan llegar a Barcelona, hasta que al final es muerto en San Celoni. A partir de aquí ya no queda guerrilla urbana, este grupo era el último. Quedará un último guerrillero, Ramón Vila Cap de Vila, conocido como Cara Cremada, que morirá acribillado en el año 63. Vila ya no es un guerrillero, propiamente dicho, porque él no está haciendo labores de combate ni de sabotaje, sino lo que está haciendo es empezar a cruzar, bueno, empezar no, cruzar constantemente la frontera, que era muy buen conocedor de los Pirineos, para las partidas guerrilleras. Entonces, cuando ya no queda nadie, Vila se queda él solo y lo que hace es pasar propaganda y por su cuenta empieza a realizar algunos sabotajes con dinamita a líneas de alta tensión para joder la electricidad, tratar de dejar Barcelona a oscuras. En los años 50 ya no hay nada. En los años 40 ha sido un periodo muy duro, se sale del pequeño letargo y empieza a haber una serie de huelgas y se proclama el estado de sitio en toda España porque tendrá lugar una huelga salvaje muy importante en el año 51, que es la huelga de los tranvías en Barcelona, que se reprimió a tiro limpio. Es una huelga que, curiosamente, la empieza la falange porque no está de acuerdo con algunos aspectos del régimen franquista. El régimen franquista era una conciliación de intereses de varias fuerzas reaccionarias. Estaban los carlistas, que se llamaban requetes, eran monárquicos, pero los requetes se empiezan a mosquear con Franco porque a ellos les habían prometido que después de la guerra civil habría una restauración monárquica. La restauración monárquica no llega. Están los falangistas, que son los fascistas de toda la vida, que quieren una república fascista, pero que también se chinan con Franco porque la república fascista, que les habían prometido, no llega. Están los militares, que ellos están muy bien. Están los curas, que no están mal, viven como curas, pero que no quieren ese régimen. Y luego está una parte de la clásica derecha que tampoco. Entonces, hay unas ciertas tensiones que Franco intenta limar colocando a cada grupo de poder en unos puestos determinados en el gobierno. Lo que ocurre es que, después del periodo de los 40, que el predominio lo han tenido los militares y la falange, llegamos a los 50, donde lo que se trata es de salir del aislamiento internacional en el que está España, porque al régimen de Franco se le mantiene ahí por parte de los yanquis, porque es anticomunista, pero no lo quiere nadie. Si hubiera una democracia, mejor. Entonces, lo que hace es empezar a sacar a los elementos fascistoides del gobierno para que no se le asocie con la Segunda Guerra Mundial y empieza a meter una serie de tecnócratas que son del Opus Dei, es decir, de la Iglesia. Entonces, la falange con esto no está muy contenta. Y, como no está muy contenta con Franco, le intenta hacer una huelga en los tranvías. Lo que ocurre es que esta huelga estaba pensada que fuera totalmente controlada para presionar a Franco. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos trabajadores, sobre todo de la CNT y de lo que diez años más tarde van a ser las comisiones obreras, que todavía no existen, pero se va creando el germen de su Constitución y convierten una huelga un poco pantomima para presionar al régimen por un conflicto dentro de la propia dictadura en una huelga salvaje que acaba con Barcelona paralizada, tranvías cruzados y prendidos fuego en medio de la calle, bancos apedreados, guardias civiles ahorcados y un montón síboreles. Colgaban en la calle, creo que intentaron quemar una iglesia también y acabó esto todo como estas cosas se acaban cuando pierdes. Pues muy mal, con muchos fusilados y muchos encarcelados. A partir de entonces, el Partido Comunista ve que el asunto de la huelga general, pues como que no es tan gracioso, intenta seguir unos años más, pero a partir de la mitad de los años 50 dicen que nada, que todo lo fían a la diplomacia internacional. Por lo tanto, como en los 50 el Partido Comunista, que ya había rechazado la lucha armada, rechaza también la estrategia de la huelga y las organizaciones anarquistas rechazan también la estrategia de la lucha armada y la huelga se ve muy difícil, hay un desierto. Entonces, todo esto se focaliza en el exterior, con estas fechas históricas del 57, del 60 y del 63, que es cuando han matado a estos maquis. Entonces, entra una nueva generación y les dice a los viejos del exterior que ellos no quieren saber nada con sus rencillas, porque, lógicamente, al estar en el exterior, unos quieren la vía diplomática, otros no, empiezan a haber las divisiones, las escisiones, que no se apoya oficialmente desde las organizaciones con todo el peso la lucha contra el franquismo. Entonces, se convoca un gran congreso, donde se reunifican todas las tendencias libertarias y se vuelve a aprobar nuevamente, esto es en el año 61, en Limón, reactivar otra vez la lucha armada contra el franquismo. Para eso se va a crear un departamento que se va a llamar Defensa Interior. Y Defensa Interior va a ser un organismo secreto, es decir, las organizaciones libertarias en el exterior y delegados del interior han ido a ese congreso y eso lo han aprobado, pero nadie va a saber quién lo conforma y las actividades de ese organismo van a ser secretas, para evitar la infiltración, la delación y que la policía sepa lo que se está cociendo. Entonces, se acuerda que esté compuesto por seis miembros, de los que dos van a ser de CNT, dos de la FAI y dos de Juventud Libertarias. Y para dar un poco más de peso y de consistencia, los dos miembros de la FAI que van a estar van a ser Cipriano Mera y García Oliver, dos gente de peso pesado que han combatido en la guerra civil, que durante toda su vida se han bautizado con fuego en la lucha urbana, se han curtido en los combates callejeros. Junto con una serie de jóvenes de la Juventud Libertaria, es uno de los cuales va a ser, por ejemplo, Octavio Alverola, que será uno de los fundadores a posteriori del Grupo Primero de Mayo. Bueno, intentan hacer eso, intentan apostar por eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que los dos miembros de la CNT que están son los del secretariado, es decir, estos viejos momificados que están tan tranquilamente en Francia cobrando su pensión y tratando de organizar eventos internacionales de pantomima que no valen para nada para, con mucha pose, hacer ver que derriban al franquismo, pero en realidad no hacer nada. Lo que hacen es que ellos han aprobado esa resolución de Congreso por no enfrentarse a las bases de las distintas organizaciones anarquistas. Sé que es una contradicción decir organización anarquista con cúpula y base, pero en aquel momento es lo que era. Incluso muchas veces es contradictorio hablar de anarquismo y de organización, pero bueno, en estos momentos están conformados así los anarquistas y los anarquistas tienen cúpulas en estos momentos particulares. Entonces, esta gente de la CNT lo que intenta hacer es paralizar todo eso, hasta que llega un momento que se compone eso, se destina muchos fondos, se elige a la gente, gente joven, que no ha vivido la guerra, que ha nacido después de la guerra o que la ha visto de muy chiquita, que está viviendo en Francia, en Inglaterra, incluso en México, García Oliver vino de México, Alverola vino de México, muchos planes, mucha gran dilocuencia, pero siempre al final hay algún que otro problema, algún que otro sello, algún papel que se pierde, algún inconveniente y no se lleva nada. Entonces, en una reunión García Oliver y Ciprián Homera se levantan de la mesa y dicen yo, para hacer el tonto no he venido. Se da media vuelta, se cogen un billete a México y se vuelven a México. Ahí muere Defensa Interior sin haber hecho realmente nada. Entonces, la CNT, su secretariado, acusa a la FAI de haber dinamitado Defensa Interior y de haberse arrajado y de ser unos cobardes. Empieza la enésima pugna, esto en el año 63, dos años después de haberse reunificado, la enésima pugna, otra de divisiones, que si tú, que si no, que si tu primo, no, que si este más feo que el otro. La cuestión es que eso se queda así. Se quedan solas las juventudes libertarias con gente que se está involucrando en las organizaciones y en los grupos anarquistas en Francia y en Inglaterra y en Italia, pero que no tienen esta estructura pesada y burocrática que sí que tienen las juventudes libertarias. Estamos en los albores del primero de mayo, está sucediendo en Holanda y se expande como la pólvora la rebelión de los probos en Holanda, en Berkeley y las universidades en Estados Unidos, en Estados Unidos y en California también hay exiliados, jóvenes anarquistas, hijos de exiliados. Es una serie de gente que no solo está viviendo estas ideas anarquistas, sino que ve que estas ideas anarquistas tienen que ir evolucionando y no se puede quedar ancladas en unas organizaciones históricas que están peleadas entre ellas. De hecho, en los años 30, durante la guerra, tanto en CNT como en FAI como en Juventudes Libertarias se votaba, cosa que en la actualidad, salvo en CNT, pues no es así. Pero las organizaciones también han ido teniendo una evolución. Bueno, esta gente lo que va a hacer es que va a entrar a reforzar las juventudes libertarias que van a tener apoyos en otras partes del mundo. En otras partes del mundo también van a surgir grupos con ese nombre, Juventudes Libertarias, pero no quieren saber mucho de burocracias, de rigideces organizativas. Y va a ser la cosa un poco más de contactos y de las organizaciones, no voy a emplear el término informal porque tiene otra serie de connotaciones, pero digamos no estructuradas, no rígidas, entre otras cosas, para evitar que se puedan enterar los comités de CNT y de FAI y boicotearles las intenciones o que se puedan enterar los servicios secretos de los distintos países y avisar a los servicios secretos españoles, al gobierno español, franquista, que es un aliado suyo en su lucha contra el comunismo de la Unión Soviética. Entonces, se va a conformar, no es un grupo, se va a conformar una sigla que se va a llamar 1º de mayo. ¿Y esto por qué es? Sigue rigiendo en España la lista de organizaciones proscritas y siguen estando las Juventudes Libertarias. Entonces, si aún no llega, por ser de Juventudes Libertarias, dentro de España puede ser condenada a muerte. Sin embargo, si tú eres del Grupo 1º de mayo, te van a condenar por el atentado, porque el Grupo de mayo se crea para atentar, no se crea para repartir octavillas. Bueno, esa labor la harán otros anarquistas. El Grupo 1º de mayo se crea con el mismo motivo por el cual se creó Defensa Interior, que es matar a Franco. Aquí ya no vamos a hablar de hostigar al régimen mientras las potencias internacionales se deciden, ni de fastidiarles la fiesta, ni de joderles las vías de comunicación. Se crea con el objetivo de acabar con la dictadura matando al dictador. Esto es lo que va a hacer el Grupo 1º de mayo. Entonces, lo que se intenta es tratar de difuminar un poco el rastro. También porque hay gente de otros grupos anarquistas de todas partes de Europa que colaborarán en esa misión y ellos tampoco son de las Juventudes Libertarias. Entonces, se crea este nombre para firmar atentados. Entonces, el Grupo de mayo surge de las... Hacia el 63 va tomando forma de las raíces, de las cenizas, mejor dicho, de Defensa Interior. Intenta realizar 17 atentados contra Franco. Todos fracasan, pero solo de los 17, solo se llegan a materializar 5. Pero son todos un desastre. Uno, por ejemplo, es que Franco va bajando con su coche por una carretera, colocan un artefacto explosivo, pasa el coche de Franco, el artefacto explosivo no explota, está colocado para que explote a la 1 de la tarde, no explota a la 1 de la tarde y a la 1 de la mañana, de pronto, cuando ya no hay nadie, ni siquiera las cabras, hace el artefacto. ¡Bum! Cosas de la ciencia. En fin, ya el primer intento de atentado serio contra Franco fue en los años 50. Había un anarquista de la CNT llamado Laureano Ferrada, que fue expulsado por unanimidad, es la única vez en la historia de la CNT que se toma un acuerdo por unanimidad, es decir, que todos los sindicatos de la CNT están de acuerdo, no significa que toda la afiliación, como se votaba, en los sindicatos también se votaba, a día a día en muchos también se vota, sin embargo, este hombre va a ser expulsado. Este hombre lo que hizo es que se exilió en Francia y montó una empresa. Claro, todo el mundo decía, no puede ser, es un anarquista, pero tiene una empresa. Incluso tenía acciones de un banco. Entonces decían, a este hombre hay que echarle. Lo que ocurre es que ese hombre, en su empresa estaba dando trabajo a todos los exiliados anarquistas, les estaba consiguiendo papeles y les estaba consiguiendo, bueno, sí, podemos hablar de explotación asalariada, le estaba dando un medio por el cual vivir, consiguiéndoles unos papeles. Y con el dinero que conseguía de las acciones de su banco y de los negocios que tiene, el hombre se compra un avión y se compra un misil. Sí, sí, se compra un misil en el año 57. El hombre se compra un misil y la idea es comprar un avión militar de la época, claro, no son unos cazas como hoy en día, un avión militar, disfrazarlo de avioneta civil y cuando Franco está dando en San Sebastián un meeting por el primero de mayo, para celebrar el Día de los Trabajadores, pero que sí, Franco estaba con la Working Class, faltaría más, y su sindicato vertical también, pues lanzarle un misil desde el aire y mandarle a criar malvas. Lo que ocurre es que, para no despertar sospechas, la Udeano Cerrada lo hace a través de una de sus empresas filiales, se contrata todo esto, se compra y se contrata a un piloto que no tiene ni puñetera idea de lo que van a hacer. Se le contrata para un vuelo charter hacia San Sebastián, el piloto no lo sabe, y dentro van dos anarquistas, que son los que van a accionar el misil. En un momento dado, en cuanto entra en el Golfo de Vizcaya y entra en aguas jurisdiccionales españolas, dos aviones militares se le ponen a los lados y le dicen por radio que se pire de ahí. Entonces el piloto dice, oye, a los ocupantes, el piloto no sabe que los ocupantes son anarquistas, no sabe que van a matar a Franco, que me están diciendo los aviones de guerra estos de españoles que yo me tengo que ir de aquí porque si no nos derriban. Y a todo esto, los anarquistas le dicen, nada, nada, tú tira. Y el otro, pilotando el avión. Y oye, ¿qué estáis haciendo ahí atrás? ¿Por qué habéis abierto la escotilla? Era uno de estos misiles, además, que no se tiraba por el aire, sino que era uno de estos misiles, prácticamente un torpedo submarino, estos que se tiran al agua y van teledirigidos a la tribuna de Franco, que estaba en el puerto, en una tribuna de espaldas al mar, porque además, en conmemoración del primero de mayo, se iba a bautizar un barco. Nada, nada, tú tira, tú tira. Hasta que al final los escuadrones, bueno, los escuadrones, no, perdón, los aviones se ponen detrás, le dan el último aviso, tú tira, tú tira, el piloto no quiere tirar y un anarquista le pone la pistola en las costillas y le dice, tú tira. Hasta que hay una primera ráfaga de disparo por encima del avión, el piloto se acojona y no es para menos, porque no sabe que le da más miedo si el colgado que lleva le pegue un tiro o que le derribe el tal, entonces el piloto no obedece, gira y contaban los compañeros anarquistas que iban, bueno, que ahora están muertos, porque se murieron de viejos, pues que contaban que, bueno, los otros no se atrevieron tampoco, no sabían pilotar y en esa tesitura no se atrevieron a hacerle nada al piloto, que de últimas no sabía absolutamente nada. El misil no se llegó a tirar, el avión, la avioneta volvió rumbo a Francia con un tiro en el fuselaje de la ráfaga de aviso. Este fue, digamos, el atentado más serio que hubo. Todo esto lo financiaba cerrada a espaldas de la CNT, pero claro, había gente que pensaba, no es que quisiera echar a cerrada por empresario ni por explotador ni por banquero, sino que lo que ocurre es que sabía que cerrada estaba intentando financiar todo esto a espaldas de la CNT y que como tenía un montón de pasta lo iba a conseguir y lo que ocurría era que muchos militantes anarquistas para los recursos de conseguir una serie de elementos logísticos para acabar con Franco dependían de los recursos de la organización. La organización, si ya no contaba para nada, porque si yo tengo el proyecto de asesinar a Franco, voy donde cerrada y cerrada me pone encima de la mesa la pasta que yo no necesito y si necesito un avión me compro un avión, se vieron amenazados y como cerrada siempre había dicho que era anarquista, esto le podía crear algún problema, puesto que la CNT en el exilio tuvo tres amenazas de ilegalización por parte de las autoridades francesas. Uno, en la época de facerías y de Sabate, porque estaban operando desde Francia, de hecho Sabate es detenido, torturado y encarcelado en Francia, estuvo casi un año y medio en la cárcel hasta que lo sueltan, porque se sabía en los franceses que intentaría atentar contra Franco, entonces sabía que la CNT podía ser ilegalizada, esta gente estaba muy cómoda en sus sillones, no le interesaba. Expulsan a cerrada y de cara a las autoridades francesas ellos se daban las manos. Cerrada, expulsado, siguió financiando operaciones de este tipo y en los 60 se empiezan a poner en marcha. De hecho, hay quien dice, aunque no está contrastado, que al primero de mayo cerrada le da le da pasta porque toda la gente de primero de mayo habla bien de él, aunque reconoce que era una contradicción un poco extraña de tener un tipo que fuera anarquista, que tuviera empresas y tuviera un banco y les estuviera dando dinero a expuertas. A partir de aquí el grupo primero de mayo intenta una serie de atentados. Los dos atentados más conocidos están interrelacionados y hacen referencia a las dos personas que habéis ido a homenajear esta mañana a Delgado y Granado. Había un muchacho pelirrojo escocés llamado Stuart Christie de la Federación Arquista Escocesa que se ofrece voluntario para pasar dinamita desde Francia a España para llegar a Madrid y para darle esa dinamita a Delgado y Granado para que Delgado y Granado con esa dinamita confeccionaran una bomba y se la pusieran a Franco. Entonces en agosto Stuart Christie pasa a la frontera empujando un coche que dice que se la ha estropeado con un kit escocés con un abrigo sudando la gota gorda como afirman las entrevistas allí en los libros de la época y con un cinturón de cartuchos de dinamita rodeando su cuerpo pero pasa es la época de las suecas en bañador del turismo en España del 600 de los curritos cualificados que trabajando en la fábrica con un poco de suerte y un poco de esfuerzo se puede encontrar un piso en Torremolinos o la clase media puede los curritos pues igual no pero ese es como su sueño entonces bueno pues viene un turista más un tío raro más que viene en falda pues yo que sé lo que dijo lo que dijo uno de los guardias que estaba en la frontera es que al principio le dieron ganas de detenerle por maricón lo que ocurre que se dio en cuenta que el tío era rarito que tenía falda y que bueno como que estaba un poco la consigna de a los turistas dejarles un poco en paz si no bueno pues si no alteraban el orden o si no eran demasiado inmorales entonces es curioso porque había una censura en España sobre todo en el cine pero las suecas se podían pasear en bikini por las playas porque como venían a dejar pasta pues podían hacerlo de hecho luego hubo toda una serie de películas de Alfredo Landa del mito este de las suecas en bikini total que a Stuart Christie no le molesta probablemente si hubiera sido cualquier otro si hubiera sido español lo hubieran registrado hasta las trancas y hubiera aparecido todo eso Stuart Christie va llega donde tiene que ser la cita pero no se sabe si llega pronto o llega tarde la cuestión es que ahí no aparece nadie no le puede dar a nadie la dinamita entonces Stuart Christie mueve sus contactos la deja por ahí pero le pillan y va al acceso paralelamente este hay un artefacto explosivo en el ministerio de turismo por este artefacto explosivo que no produjo víctimas solo destrozos son detenidos de Algado y Granado se les acusa de este artefacto explosivo y no de lo que en verdad iba a hacer que era atentar contra Franco y son condenados a muerte y ejecutados aquí el 18 de agosto del 63 en la cárcel de Carabanchel posteriormente los que pusieron cuando acabó ya bien acabada la dictadura bien entrados en los años 90 en una entrevista dijeron que habían sido ellos y no Delgado y Granado pero bueno se hizo toda una campaña por la inocencia de Algado y Granado vale si Delgado y Granado no pusieron la bomba en la oficina de Turismo no lo pusieron si hubieran contactado con Stuart Christie a tiempo hubieran puesto la bomba a Franco y quizá lo hubieran matado pero en la bomba en la oficina de Turismo no la pusieron cierto es entonces Stuart Christie se va a la cárcel y tras una campaña internacional de mucha presión como es un ciudadano extranjero pues al final había sido condenado a cadena perpetua pero al final se le conmuta la pena y le sueltan no sé si es en el año 68 69 por ahí estuvo 4 o 5 años tranquilamente prisionero el grupo de 1 de mayo sigue y estará hasta el año 66 67 en activo el grupo 1 de mayo colabora con una organización que se llamará ADRIL Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación en la que es una especie de coordinadora donde hay muchas organizaciones tanto portuguesas como españolas también hay comunistas y esa organización se hizo muy famosa porque secuestró un barco en alta mar también empiezan una serie de secuestros a funcionarios destacados del régimen franquista el nuncio en el Vaticano el Monseñor Usía también al director del Banco Bilbao en París etcétera etcétera de hecho directores del Banco Bilbao en París lo secuestraron dos veces porque el Gari también lo haría diez años más tarde también en Roma Roma-Milán los lugares preferentes para actuar fuera de España del grupo 1 de mayo en España también actúan como hemos visto van a ser sobre todo Francia e Italia que es donde van a tener más apoyos bueno al final la cosa como que parece que no tira y otro de los ataques que revitaliza un poco el 1 de mayo va a ser en el año 67 cuando matan al Che Guevara en Bolivia que el grupo 1 de mayo reivindica el ametrallamiento de la embajada boliviana en Madrid en el extranjero empiezan a poner una serie de bombas en aviones de Iberia bombas que estallan en la parte de la carga cuando el avión todavía no está no está en vuelo o amenazas de bomba todo esto es una campaña mediática deciden bueno matar a Franco se nos está empezando a tornar un poco difícil y nos están empezando a hostigar en un montón de sitios hay redadas en Francia hay redadas en Bélgica hay redadas en Italia y claro en España los que pillan los están ejecutando entonces como que después de la muerte de Granada y Delgado eso es un poco un poco shock siguen unos años de mucho hostigamiento entonces deciden bueno no vamos a matar a Franco ahora porque es muy difícil lo que vamos a hacer es una campaña de atentados en el exterior para llamar la atención sobre la dictadura francesa para tratar como se estaba diciendo en aquellos momentos en la época de las protestas del Vietnam llevar la guerra a casa es decir que Francia Bélgica Holanda Italia Inglaterra no estuvieran tan cómodamente en su estado del bienestar sin que les importara un pimiento que en España había una dictadura sino que ellos también sufrieran las consecuencias por estar apoyando a esa dictadura entonces empieza a internacionalizar un poco más el conflicto y a llevarlo un poco más esta gente joven que va a vivir en mayo del 68 porque estamos por las fechas en París que ya no es una cuestión contra la dictadura franquista en particular sino que es una cuestión contra el capitalismo en general y contra el Estado cualquiera que fuera finalmente el grupo primero de mayo se va a disolver porque se van a disolver las juventud libertarias en el año 69 ¿qué ocurre? que todas las ideas nuevas que les habían llegado fruto del 68 fruto de los probos fruto de su propia evolución se les quedaba el marco organizativo pequeño y estrecho ya vino a contradicción entre lo que estaban pensando y lo que estaban haciendo y cómo se estaban organizando se estaban organizando igual que en el año 36 prácticamente entonces llega un momento que dicen no hay solución de continuidad no podemos estar diciendo esto y haciendo esto otro las juventud libertaria tienen que desaparecer como estructura desaparecen como estructura pero no significa que desaparezcan las redes las redes con Bélgica con Italia con Suiza con Alemania con Inglaterra incluso muchas de esas redes de gente en el exilio ayudarán a conformar otros grupos incluso otros grupos armados en el extranjero como por ejemplo la Angry Brigade de innegable influencia del grupo 1º de Mayo puesto que había varios militantes destacados como por ejemplo el difunto Salvador Gurruchari que estaba exiliado en Londres y como el propio Stuart Christie que cuando el pobre hombre sale de la cárcel resulta que en los años 70 hay un golpe no sé es a principios de los 70 contra los 8 de Stockton creo que se llama la localidad ahí es un barrio de Inglaterra donde tienen una redada y pillan a 8 miembros bueno 8 miembros 8 anarquistas que están acusados de pertenecer a la Angry Brigade por una serie de bombas que han puesto ellos han atentado en directo contra el certamen de Miss Mundo han atentado contra comisarías de policía contra diversas lo que ellos llamaban estamentos de la sociedad del espectáculo contra periódicos contra los medios de comunicación es decir aquí también se va difuminando también el método de actuación porque yo no es soy el grupo primero de mayo soy la juventud libertaria estoy a finales de los 50 principios de los 60 me trae una embajada sino que es no nos que los medios de comunicación colaboran una de las cosas que hace el grupo primero de mayo es que después de cada atentado soy una España había una reivindicación en forma de rueda de prensa en Francia se llamaba los periódicos más importantes del mundo que tenían sus corresponsalías en París y daban una rueda de prensa ahí estaban Luis Andrés Edo y Octavio Alverola y daban la rueda de prensa hemos hecho esto por esto por esto por esto a partir de entonces ya de finales de los 60 se empieza a concebir que los medios de comunicación no son un elemento para usar sino que son el enemigo directamente y se empieza a atacar los medios de comunicación también el 1000 pese a que tiene unas posiciones comunistas el 1000 tenía un ala situacionista y un ala narcoindependentista pero básicamente ellos lo que promulgaban era el comunismo porque tanto los anarcoindependentistas como los situacionistas lo entendían en genérico la sociedad sin clases lo que ocurre que estaban en contra de las estructuras tanto de los comunistas como de los anarquistas ellos no eran comunistas en el sentido de que era un estado sino comunistas en el sentido del comunismo libertario lo que pasa que toda esa fraseología le sonaba al antiguo anarquismo caduco de las organizaciones que criticaban porque la CNT el secretariado de la CNT en el exterior que estaba en Francia condenó al mayor del 68 y les llamó gamberros a la gente que estaba haciendo barricadas se les invita a un congreso llega con Bendit empieza a tener una trifulca gordísima teórica con Federica Monsen la Federica Monsen lo echa del congreso les dice que son unos peludos unos gamberros y unos hippies y que van a hundir al anarquismo yo no sé si Federica Monsen tenía razón o no lo que está claro que quien estaba hundiendo al anarquismo en aquel momento era ella la cuestión es que toda esta gente tiene otras otras ideas otra forma de concebir la anarquía por ejemplo las primeras armas que va a tener el Mille se la van a dar a antiguos maquis exiliados en Francia luego también es verdad que ETA les va a dar la primera pistola teóricamente decía el Santi Soler que se le da a él un militante de ETA que está en el en el exilio en Francia en el año 71 pero las armas las famosas Sten Mille era conocido por la prensa y el régimen como la banda del Sten atracaba bancos al igual que había hecho facerías para financiar luchas obreras financiar luchas obreras financiaron pocas porque al final el Mille era una máquina de engullir ese dinero para conseguir pisos francos más y mejores armas imprentas ediciones etcétera etcétera y este fue uno de los motivos por los que se disolvieron pero miembros del grupo primero de mayo y miembros de las antiguas juventudes libertarias les ayudaron les aconsejaron les dieron armas de hecho lo mismo que Stuart Christie se había envuelto en un proceso judicial con los de Langley de Grey y estuvo en la cárcel hasta que finalmente lo absolvieron posteriormente junto con Albert Merchel por ejemplo fundó la Cruz de Gran Arquista tal y como hoy se la conoce es una una organización que Stuart Christie funda en Inglaterra y luego eso se va ascendiendo posteriormente llega a España fue una refundación porque la Cruz de Gran Arquista se fundó durante la Revolución Rusa un poco antes pero bueno no estamos aquí para hablar de eso entonces lo mismo que él se ve envuelto con la Angry Brigade en todo este entramado judicial Octavio Alverola se ve envuelto en todo el entramado judicial de los GARI que son una serie de grupos de grupos de acción revolucionaria internacionalista que se crean cuando el MIL ya se ha disuelto y cuando caen una serie de miembros del MIL como por ejemplo el Puch Antic y los van a ejecutar al final ejecutarían a Puch Antic a partir de aquí entran los años 70 y es otra forma de concebir las ideas fruto de las nuevas experiencias de mayo del 68 y de la propia evolución de muchos anarquistas que fuera de las organizaciones clásicas desde finales de los 50 venían dándole al coco ensayando nuevas formas de organizarse y tratando de actualizar y de reelaborar nuevas teorías anarquistas a partir de los 70 el MIL queda desarticulado se disuelve en el 73 se disuelven varios grupos de los grupos autónomos de combate que siguen lo que se ha disuelto es el MIL en el 74 ya ejecutan la Pucha Antic surgen los GARI posteriormente los GARI duran un año o dos años en el 76 se vuelven a reconstituir las juventudes libertarias ya con gente del interior que no tiene nada que ver con las antiguas juventudes libertarias ya muerto Franco y empieza la transición democrática como la transición excede a lo que iba a ser la lucha anarquista contra el franquismo pues no la menciono por último una pequeña anécdota para terminar una de las realizaciones más importantes que no he comentado en su momento bueno he comentado el marco general pero no el hecho fue la red de evasión del grupo Ponzan Ponzan era un miembro de la CNT era anarquista creó una red de evasión una red logística para estudiar las distintas prisiones franquistas sobre todo por el norte y elaborar ideas para cómo ir y hacer fugas es decir la red facilitaba la fuga a los presos o iba a sacarlos y tuvo tanto éxito que un montón de gente se pudo escapar por la de las cárceles franquistas gracias a esta red que fue desarticulada en el 48 por un chivato a Ponzan lo apresaron y el paredón fue el último que vio el pobre hombre en su vida bueno pues hasta aquí he intentado que no sea ni largo ni pesado sé que no lo he conseguido pero bueno entonces aquí acabaría un poco lo que es la charla de la lucha antifranquista más información hay una serie de libros de Antonio Tellez como la guerrilla antifranquista sabaté guerrilla urbana facerías publicadas por virus también insurgencia libertaria las luchas de la juventud libertaria contra el franquismo de Tomás Ibáñez y Gurru Charri creo que también lo editó virus no por hacerle propaganda al virus sino porque son ellos los que lo han editado la red de evasión del grupo Ponzan también de Antonio Tellez y sobre esta época del primero de mayo el anarquismo español y la acción revolucionaria de Octavio Alverola y Arian Gran Sac que también estaba en este grupo como uno de los principales cerebros además de los que daban la cara eran el Edo y el de Alverola pero bueno uno de los principales cerebros era Arian Gran Sac si buscáis Antonio Tellez Alverola y Báñez encontráis libros de la época tanto de los años 40-50 sobre todo de Tellez como luego ya los años 60 el grupo primero de mayo pues hasta aquí la charla mía mi propio Dios espero que os haya gustado y ¡tossit! 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 Gracias por ver el video.